¡Hola! Bienvenido a esta sesión de yoga con Solan de Cabras. Hoy vamos a practicar la postura del medio puente, Setu Bandha Shabangasana. Colocamos los pies a la distancia de tus caderas, manos detrás de la rodilla, bascula, cadera y lentamente baja hacia el suelo. Coloca los pies cerca de tus caderas, pies a la distancia de tus caderas. Bascula de cadera de nuevo y elevamos hacia arriba. Junta los homoplatos, entelázalo de tus manos y respira, alargando tu columna, abriendo un poquito más el pecho. Baja manos, artícula vértebra por vértebra hasta colocar las caderas hacia el suelo. Lleva la rodilla hacia tu pecho, la otra y relaja. Puedes relajar tu cuerpo de un lado al otro para aliviar la zona baja de tu espalda. Recoloca los pies hacia el suelo, sube la cabeza y poco a poco volvemos hacia la postura sentada. Gracias. Namaste.